Música Magpapagmin din si Lola Skoran Magaling to, magaling Magaling si Lola Magaling si Lola Bangkat Kaya na to kaya Música Música Ano binagi-score kayo? Wala Maganda may score Ano score natin sa score? Anggang 10 A-a Okay, time now Pag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag- y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ignita, no te estoyTomando, ¡ahora! ¡Ahora, ¡ahora! ¡Nahí! ¡Nahí ahorita, no! Oh, te quejame acá, ¡ahora! ¡Ahora! Dada, ya lo hagas. Dada, ya lo hagas. Dada, ya lo hagas. ¿Cómo estás, Janelle? ¿Cómo estás? ¿Cuántas tiras? ¿Cómo te vas a pensar? ¿Qué tipo? ¿Cómo estás? Por un mga palubos. ¿Cómo vas a la un pés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ayan na po, nagtatalo po sila Sa scoring ng badminton Hindi na po sila Nagkakaintindihan sa scoring Nagkakadayaan na po Ang mga tingnan niya puro mga tagilid Ano na, ano doon Bayan Isa na lang eh Panalo na si Lola Ayan po, ang galing ni Lola Panalo po siya Sagi kayu nula Yehey Sagi Baan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.